... ... ... ... ... ¿Qué los inspiro a usted a... ...empezar a hacer esta actividad? La adrenalina... ...la adrenalina... Es un deporte que lleva mucho riesgo. Hay personas que les gusta ese riesgo, les gusta lo que es la adrenalina, les gusta lo que es un deporte extremo. Y eso es lo que se considera esta modalidad, un deporte extremo. Es fácil y comienza a hacerse la parte que es más bella de lo que es el deporte local. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esta actividad? Bueno, nosotros empezamos juntos y tenemos prácticamente un año con esa cuerda nueva, porque al principio nosotros entrenábamos con una cincha de camión y no nos ayudaba mucho, pero también nos ayudan mucho. Bueno, se agarraron técnicas con una cincha de camión, entonces a medida que vayan pudiendo comprar cosas más sofisticadas, se supone que los dominan mejor. Yo me imagino que es un poquito complicado combinar sus actividades diarias. Ustedes estudian, trabajan, algunos... No, no complica para nada. No complica. Este es el mejor momento del día. Cualquier momento es el mejor momento del día, así mismo. Cualquier momento es el momento indicado para hacer slagland. Y si estudias en la mañana, tienes dos horas para reposar en tu casa, sube, baja las treinta, las cinco, dos horas que hagas al día, son más que suficientes. En cuanto a la condición física, este... Cualquier condición puede hacer slagland. Gordicos, chiquitos, altos, bajos, como quiera, pueden hacer slagland. ¿Qué está haciendo esa recolecta? Bueno, esta recolecta se basa en el sentido en el que no tenemos apoyo y la cuerda vale 40 mil bolívares. Como puede ver, la situación en el país no está nada fácil para reunir 40 mil bolívares para comprarse una cuerda. Hay otras necesidades que van por medio. Por ejemplo, en el papá, por ejemplo, nosotros en la universidad, se nos hace un poquito difícil lo que es reconectarse a la cuerda. Y bueno, mediante este pote hemos podido recoger un poquito, pero no el punto necesario para comprarla donde la cuerda fue. Es que aquí todo es subjeta, aquí entra más tranquilo, más boleta. Y yo, mi rap, mi radio y mi corneta. Con humo por los aires se aliveta los cometas. Volando por los cielos, pero pisando el planeta. Aquí todo es subjeta, aquí entra más tranquilo, más boleta. Y yo, mi rap, mi radio y mi corneta. Con humo por los cielos. Con humo por los cielos.